Hombre de 55 años es capturado luego de propinarle 12 puñaladas a una persona en santuario. El detenido ya contaba con antecedentes judiciales por porte ilegal de armas de juego. El 24 de enero los estudiantes en Risaralda regresarán a clases presenciales. Según las directrices del Ministerio de Educación Nacional, la presencialidad se haría en la totalidad de las etapas de la reactivación académica. La Fiscalía contabiliza 27 víctimas en Arauca, descarta combate y atribuye los asesinatos al ELN. Por otro lado, cayó sujeto que asesinó un hombre el pasado diciembre en Quimbayá. Ampliación de este y otras noticias en nuestro bloque informativo regional. En Risaralda se realizó el primer comité departamental de garantías electorales para las próximas elecciones del Congreso de la República del 13 de marzo. La joven abogada Manuela Gómez Murillo será una ficha clave y estratégica en el Partido Conservador para alcanzar una curul en el Congreso de la República.